Ahora, hola buenos a todos, aquí Dizal habla un nuevo gameplay, bueno, que digo gameplay, estamos abriendo 7, 185 doros, si Bueno, estoy con Alexhan que no puede hablar porque no tiene micro, pero vamos a abrir 40 sobres, antes de la expansión, el nerfeo del subastador y la bengala me ha vuelto loco Quiero conseguir muchos subastadores y muchas bengalas, este es mi objetivo, esto es loquísimo, venga, tienda, 40 sobres, comprar Pagar en Paypal, ay, este es loquísimo, pagar, contraseña Waterneck, es esta, no, espera, no, la cambié, no, no sé cuál es la contraseña, no, estoy en serio, me va a pasar esto a mi Creo que la cambié, si, la cambié Joder Ahora La tercera va a la vencida Ah, vale Cago en la leche A ver A ver Esto de no poner la contraseña tiene una desventaja A ver Vale, ya está ¿Qué es esto? Este vídeo es la risa ya Empezando por ahí Venga Se me ha ido la olla 40 sobres, chaval 40 sobres Pero te graban los sobres, ya te digo A ver Vamos, poco a poco No, yo soy de Yo no soy de dar vueltas, Tina Yo soy de mucho polvo ¿Ves? ¿Ves las estrellitas? Pues tiene que haber muchas estrellitas, mucho polvo ahí Mucho polvo tiene que haber ahí Mucho polvo Bien Bien Empezamos bien el primer sobre Oh Me gusta, me gusta A ver Venga Toma Llevo a las sombras Ay, me gusta, me gusta El primer sobre está bien Mira, mucho polvo Es que yo soy de Qué hostias Aquí que haya mucho polvo Mucho polvo Sí, sí, sí Me las voy a guardar Sí, por eso estoy abriendo esto Por el nerfeo A ver Vale Vale, este es un sobre normalito A ver ¡Dorada! ¡Qué buena, chaval! Vamos, Quintor Bueno Vamos bien Venga Mucho polvo Yo soy de mucho polvo Venga Vamos bien A ver A ver A ver La pena es que no puedas elegir cuál desencantar y cuál no Vamos a ver qué por aquí Pero bueno Dejaré todas sin desencantar Para no desencantar las vengadas de más Y los subastadores de más Bueno Este sobre ha sido una mierda Los dos primeros han empezado muy bien Pero este último sobre ha sido una mierda absoluta Pero bueno, vamos allá Vamos Son 40 sobres O sea que tengo Bien Este me gusta ya más Cazar demonio ¿Qué pasa? No me para salir esa carta Fuego para todo Vale, venga Nombre cabezas Y el contrachizo va Normalito Aquí Llevamos 5 sobres Ahora mismo Y no sale nada A ver, a ver Vamos allá ¿Por qué me diréis? Si está a punto de salir la expansión ¿Por qué hables 40 sobres? Épica, bien ¿Por qué hables 40 sobres de...? Porque quiero bengalas y subastadores Estoy así de loco Y me ha motivado He visto abrir sobres y me ha motivado Nunca he abierto 40 sobres Y quería abrir 40 en la expansión Pero digo Voy a abrir 40 en la expansión Y no he abierto 40 normales Es que Doy pena, tío Si hay dinero hay que gastarlo A ver Épica Camorra Bueno, está bien Creo que tengo ya las dos Pero bueno, está bien Me calceté una camorra de hecho Hace tiempo Mucho polvo Mucho polvo Mucho polvo Y como no empieza a salir la legendaria Voy a preocuparme Vale Sobre Caquita Fuego interno Vale, Caquita de sobre A ver, a ver Venga, bonito Tiene que estar Triador abriéndome los sobres Porque me motivé por haber Triador abriéndolos Y yo no tengo buena mano, parece Bueno Otro sobre Caquita A ver Guardián Bill Si al menos las Las azules Fueran Subastadores O bengalas Serviría para algo esto Pero No me salen ni las azules A ver No sé si tengo que cambiar Tengo que cambiar la ¿Cómo se dice? Tengo que cambiar la estrategia Esto ya no funciona Yo voy a dar 10 sobres Arcanista etéreo No Cambiar el dorso Si Voy a cambiar el dorso Tiene razón Se puede cambiar así Si Voy a poner un dorso más obvio Hombre Tiene razón Este Ese Lo he cambiado, ¿no? Creo que lo he cambiado Si es que Vale Esto ya es otra cosa Bueno El primer sobre De este dorso No va No va No va De eco azul Bueno La última La última de las 10 primeras De los primeros sobres Los 10 primeros sobres Están siendo una mierda Absoluta Pero bueno Al menos salió una bengala Yo con eso ya me Me conformo A ver si este Épica Menos mal Dos épicas Al menos En 10 sobres Algo es algo Me conformo con cualquier cosa Pero bueno Preparación Mira, las tengo Me las crafté Para hacerme las miracles Venga Vamos a por los 10 siguientes sobres Esto es uno para de abrir sobres Venga, vamos allá A ver A ver Eh Bien, bien Me ha venido bien Lo de cambiar de sobre Joder con jelifante Tormentales de lámpagos Y murlo Vale Creo que ese murlo No lo tengo No estoy seguro Pero Creo que no lo tengo Vamos allá Bonita Yo es que Normalmente estoy acostumbrado A abrir un sobre en uno Porque siempre hago arenas Y me abro un sobrecito Bueno No está mal este Draco azul Joder, con el draco azul Ah, que buena Chaval Gracias Bueno Va mejorando la cosa Estos tres Los dos primeros sobres También empezaron muy bien antes Y después se cayó A ver A ver A ver Alexhan Que no Que no te escucho Será por eso Va Este Sobre es normalito Pollo furioso Va a cambiar mi suerte Tengo Tengo esa sensación Tengo esa sensación Que va a cambiar mi suerte A ver Vamos allá Dos legendarias Dice él Vale, vale Alexhan Dice dos legendarias Yo hasta que no veo la primera No me lo creo Ah, que mal sobre No me gusta Está lleno de piratas Bueno Los piratas dicen que está muy OP Sobre todo en la expansión Yo, bueno Hay un pirata muy OP Que va a salir a la expansión Para pícaro No El 1-4 de Shigilo Si ya juegas otro pirata Eso es una locura Épica Ya me estaba preocupado Fui a estas tres Digo nada Aquí la azul Y aquí la épica Vale Menos mal Ah, Draco Azul Esto sí que mola Sí, se mola ¿Cómo mola esta, tío? A ver esta Ancierna de guerra Lo tengo Es que el que me tiene que tocar Es el de conocimiento No el de guerra Ah, no El de conocimiento lo tengo ¿Qué te digo? El de guerra Bueno, no sé Ahora mismo Fuerza de la naturaleza Es lo que quiero de druida Que solo tengo una Una maldita fuerza De la naturaleza No un anciano Malditos Mostardos ¡Ah! 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 ¡Qué sobre! Dos raras Una épica Y una legendaria Ahí estamos Estos son los sobres Que a mí me gusta abrir A ver Nada ¡Ah! Bien, 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 bien Vamos a épica Gigante de mar Que no me gusta Y legendaria Rey Mucla Ya lo tengo Me cago en la leche Pero bueno Esto estuvo bien El sobre está de puta madre Pero bueno Me hubiese motivado más Si hubiese salido otras cosas Gigante de mar No sé cuántos me han salido ya Si da polvo Ya lo sé Ya lo sé No te preocupes Si no Eso lo sé Por eso está Lo que me fastidia Es no tener una legendaria Que no tengo Es lo único Pero bueno Ya me ha salido la primera legendaria Al menos Los 40 sobres No han sido en vano Venga Blizzard Bueno A esta estadística Me salen dos legendarias Más o menos Dos legendarias En 40 sobres Bueno No está mal A ver A ver Esto por hablar Quiero Quiero callarme ya Quiero callarme ya Si hablo A ver Que dan dos Para los 10 segundos La verdad es que Los 10 segundos sobres Han ido mucho mejor Que los 10 primeros Ha salido el sobre De mi vida Bueno de mi vida no Pero un sobre buenísimo De los mejores A ver Tengo que pensar en positivo Ah dorada Que buena Esa me gusta Vale Vale Agente Y el último sobre De los segundos 10 sobres El balance De los segundos 10 sobres Salga lo que salga Este sobre Es mucho mejor Que el balance De los 10 primeros O sea que Con eso ya estoy feliz A ver Vale Ah bueno Dos azules Que está muy bien Vamos a ver Green Tor Otro más Igualdad Perfecto Ah me he tomado un respazo Estoy en el ecuador Un respiro Estoy en el ecuador De esta segunda La abertura de sobres Venga va A ver Tiene que mejorar El tercero Con respecto al segundo Y aquí solo queremos Ir a más A menos no podemos ir Vamos a sacar mucho polvo Mucho polvo A ver Los agito bien Ahí estamos Bien Bien Vale Nada 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 Vale Lo dije Muy bien A ver Ah Lo tengo ya Pero bien Es clarada Ah como mola La dorada Ilian No la había visto Como mola chaval Mi segunda dorada La primera dorada Fue a la Kirin También la tenía Pero bueno Dorada Si muy bien Ya renta Ya renta A los 40 Solo por esa dorada Ya renta Bueno No se si No me gusta Desencantar las doradas Por mi mala Que sea la carta Igual desencanto La La normal Yo la normal Igual la desencanto Pero la dorada No la voy a desencantar Me ha gustado No se No quiero Solo si me hace mucha falta La desencantaré Es demasiado bonita Si me interesara Alguna carta en especial Pero de momento No me interesa ninguna O sea que Igual con la expansión Pero La desencantaría Pero Tendría que Interesar Si claro Es eso Es que si no me había apurado Para que me haya desencantar Las doradas Me he comprado 40 sobres Ahora porque Si sabes Si estuviera apurado No me he comprado 40 sobres O sea que Eso es lo Es lo bonito O sea que Vamos allá A ver Bonita La verdad es que Me ha gustado la carta Aunque no sea muy utilizada Me ha gustado en dorada Yo creo que ya renta Ya me siento feliz A ver Aquí hay otra épica Golpe mortal Ah Bien Bien Una preparación dorada Que pena que El subastador va a ser nerfeado Pero Seguro que la preparación Se utiliza con una mil Rogue Una mil drogue Es que yo voy a Yo voy a jugar mil rogue En la expansión Una mil De darle cartas Y que le den por culo Al subastador Yo no quiero cartas Se las doy al Contricante Una preparación dorada Con banish Banish preparación Otra épica Banish preparación Ya verás Si La preparación Un banish de tres Hace mucho daño En turnos Que tal Que está muy lleno Yo creo que puede estar muy guapa Otra anciana de guerra En serio Bueno No me voy a quejar Que vamos muy bien La preparación dorada Y el Ilian dorado Ha sido la hostia Me encanta La preparación dorada Está bonitísima Me dan ganas De hacerme otra preparación dorada Estoy loquísimo Bueno Después de Tantas experiencias Bueno Está bien La verdad es que El tercer El tercer La tercera ronda de sobres Está yendo mucho mejor Que la segunda Solo por esas doradas Que me han tocado Imagínate la cuarta Como puede ser Bueno No me voy a imaginar nada Vamos de 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 menos a más Vale Bueno Sobres Poder sobrecoger el dorado Está muy bien La verdad Y me quedan cuatro Cuatro sobres Y Esto solo puede que mejorar Bueno La verdad es que La tercera ya está siendo mejor Que la segunda Y eso que nos hemos abierto Todos los sobres De la De la tercera Épica Vale Los que son épicas Solo no me gustan mucho Los sobres A ver Hoy avísceras Bueno Ya la tengo Creo que tengo ya las dos Tengo una dorada Hoy avísceras De eso De hecho Tengo una ya avísceras Dorada Así que Vamos allá Vamos A ver Nada ¡Ah! ¡Bien! ¡Joder! Pero malo, malo Un subastador Es un sobre Muy bueno La verdad Es una épica Ese subastador Es una épica Vale Vale Nada Y el último De la tercera ronda Vamos a darle Bien de polvo A este Bien de polvo Vamos a darle Bien de polvo Para que sea muy dorado Mucho polvo Mucho polvo Mucho polvo Estoy loquísimo Vale 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 Son dos Ya me estaba desmotivando Las tres de abrillos Y Ah que pena Cuando Vamos por el diez Último Llevamos quince minutos De vídeo Y hay un mantenimiento En cuarenta minutos Pero bueno Nos da de sobra Abrir diez sobres A ver Bueno El primero No es como se empieza Dicen por ahí Vale Con el arcano No es como se empieza Esto no es como se empieza Vamos a ver el siguiente Bueno Es que me tomo la mano Cansada de darle tantas vueltas Vale Segundo Nada Esto es un bajón Como no mejor el tercero Aunque está muy bien todo Pero Necesito algo de emoción Algo de emoción Que sean dos Dos raras Por favor Ah Esto es emoción Vamos 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 A ver King Crash Bueno La tuve Fue la primera legendaria Que me tocó La desencanté Esta vez no la voy a desencantar Esta vez no la voy a desencantar A King Crash No me hace falta Ya la tengo Me tocó la primera vez Fue la primera legendaria Dije La desencanto por Leroy Y Leroy la he terminado desencantando En el nerfeo Por los mil seiscientos corvos Si Puede ser Que ahora se juegue Está bien La verdad es que me alegro Es una legendaria Que no tengo Y me parece una buena legendaria O sea que Bueno Si la tercera La cuarta ronda Para mejorar Dos legendarias Es que Es muy difícil Porque Una legendaria dorada Y una épica dorada Es muy difícil De Una 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 shadow form No se si las tengo Las dos Ahora mismo no caigo Mejorar una Legendaria dorada Y una Épica dorada Tres legendarias Tienen que tocarme O más No se Porque yo una legendaria dorada La cuento como dos legendarias Y una épica dorada Es una legendaria A ver Mejorar este Va a ser difícil Pero bueno Salga lo que salga Va a estar bien A ver lo que estaría guay Bueno una bengala Que pena Que no fuera la bengala La dorada Que pena Pero bueno Está muy bien la bengala Son Es una épica Venga Nos quedan cinco Estamos en la mitad De la cuarta Ronda A ver Vale Siempre que empiezo Siempre que empiezo Con esta azul Las demás Todas son Blancas Vale ¿Por qué me toca el cuerno? Yo quiero La bengala Quiero muchas bengalas A ver A ver Vamos A ver A ver A ver Nada Bueno Ya llega el bajón Quedan tres Tres sobres A ver Tres sobres ¿Qué puede tocar? ¿Qué puede tocar? Tres sobres Vale Joder El fuego demoníaco No sé cuántas veces Lo he visto hoy Venga Dos Dos Vamos a darle bien A ver Vamos Épica Bien Épica Bien Uh Jajajaja Estás esperando Una legenda de aquí A ver Nada 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 Vale Ya la tengo Ya la tengo también Bueno Va No Pero Quiero La mente A fuerza de la naturaleza Y no me ha tocado Tío Bueno Está bien Está bien A ver A ver A ver Lo que no puedo hacer ahora Es desencantar La leggera Porque No creo que se desencanten Ni los subostadores Ni las bengalas Que me han tocado Además Épica Y bien Bueno Si esta épica Vale Si esta épica Es Una fuerza de la naturaleza Me he coronado Es la épica Que más quiero Sí Con diferencia Ah bueno Ya la tengo Bueno Está bien Vamos a echar un vistazo A ver Que me ha tocado Más Detenidamente Vale De Vale Esta era una dorada De Por haber subido el nivel Aquí que Que tengo nuevo King Crash Es verdad Aquí Ah vale Esta que había desencantado Las que no eran Una de esas Me ha tocado Esta que también Tengo cuatro por cierto Me he desencantado Una que Y Antonidas Ah esta me tocó antes Esto es un spoiler Lo había grabado Lo meteré Lo meteré con Meteré las dos Las dos legendas Que me han tocado Antes en este vídeo O sea que Antes o después Antes sí Porque no Lógicamente es antes Habréis visto eso Supongo que lo editaré Y lo meteré Dos legendas Que me han tocado Antes de grabar este vídeo Ah mira Forma de las sombras No tenía ninguna No sé si Había desencantado Preparación dorada Que guapa Cinco sodos Stead me han tocado El delfias Ah esta es buena Hay cuatro delfias Hoja de perdición Me gusta Y no tenía ninguna Ah si están aquí Más de disfraz Tres Y me me Había desencantado Alguna yo creo Cuando Cuando quieres hacer Un mazo Aquí hay una Tormenta Porque tenía la dorada Cuando quieres hacer Un mazo Y lo quieres hacer rápido Esta dorada Aquí una Si que he ajustado Un poco Tengo ya los Descartas de demonios Y yo creo que Con el nuevo Demonio de Lock Se van a jugar Muchos más demonios Muchos más Malganis Va a hacer Va a hacer que se juegue La demon lock La segunda llama de las sombras Que bueno Ah no Tres Bueno La segunda Está bien El golpe mortal Ya tenía uno dorado Por eso Había desencantado Hay avísceras Había desencantado uno Porque tenía Mira tengo tres camorras Por cierto Y a ver Y aquí El pollo furioso Que había desencantado Los dos que tenía Uno Si tenía uno A ver Que más Que más había quedado Por aquí A ver Este Porque tenía uno dorado Este Solo tenía uno Este dorado Que está muy bien Si Tengo doradas Las he guardado Al principio Las encantaba Pero después Las he decidido Las decidí guardar El draco Que bonito Si Las decidí guardar Porque dije Si al final Voy a querer las doradas No voy a Ser un ansias De querer A Ilian Que guapa Que guapa Tío No quería Y el La verdad Es eso Alex Que muchas Que muchas Doradas Buf Desde que Decidí no desencantar Ninguna dorada más Ha sido un acierto Porque La verdad es que son muy bonitas Las doradas Son muy bonitas Y cada vez Yo creo que Blizzard Las mejora Cada vez O no sé No creo que fueran tan bonitas Al principio Las va mejorando Ay Ilian Que bonita es Ilian Ah Ven a mirar Cuantos subastadores Tengo Por cierto Que no me he fijado Subastadores ¿Dónde está el subastador? Aquí Tengo tres Bueno Son 300 polvos No está mal Y Bengalas Otros tres ¿No? No De uno Cuatro Bueno Son 400 polvos Porque voy a desencantar Que hostias Voy a desencantar Todas las Las cartas Ya me volverán a tocar Son 402 polvos Que voy a ganar Y 300 700 polvos Que voy a ganar Por desencantarlas Voy a mirar ahora Cuanto Cuanto polvo Me ha quedado aquí 2000 Bueno 8 épicas Que ya tengo Una legendaria Que ya tengo Más Ilian Bueno Son 2000 polvos Que no me voy a desencantar Todavía Hasta que no se nerfé En las cartas Tengo 900 Uff Me he gastado 45 polvos Bueno Voy a despedirme Saludos con mis Tivitarras Mis queridos drones Nos vemos en el siguiente Vídeo Chao Chao Y esto ha sido Una totalmente Hida de olla Hida de olla Hida de olla Hida de olla